Muy buena familia, ¿me notan algo diferente? Efectivamente, hay un pequeño cambio, llevo un pequeño disfraz y es que me he enterado que una de nuestras concursantes, ojo, es cantante de musicales así que a lo mejor me deja hacer un pequeño papel con ella Yo me he preparado en principio el de príncipe, pero creo que también podría ser el villano Aunque a mí, siendo sincero, lo que más me gusta es presentar este programa Ustedes no se muevan, que ahora mismo en nada, a las cuatro y media Comenzamos aquí, Wanda en Raya, hasta ahora Buena familia, bienvenidos a En Raya, su concurso de Televisión Canaria y vamos rápidamente a saludar a nuestros concursantes Rosa ayer se llevó 250 euros y está hoy esplendorosa Ya te estás hoy, vamos, guapísima Como una rosa Como una rosa, floreada, está floreada Oye, Rosa, hoy ya vamos a por el bote, ¿no? Vamos a ver Sí, ayer estuviste genial, fantástica Lo sufrió aquí el amigo Luis ¿Eh, Luis? Sí, sí ¿Sufriste a Rosa ayer? Lo sufrí Pero bien, ¿te gustó la última ronda? ¿Estuviste bien, cómodo? Bueno, cómodo estuve, pero a veces los nervios te... Fue una mala pasada Bueno, hoy para la final de nuevo, ¿no? Intentaremos Venga, vamos a intentarlo, Luis, mucha suerte Gracias Silvia, ¿cómo estás? Bien ¿Quién? ¿Sí? ¿A la final hoy? A ver, ojalá ¿Sí, no? Sí Venga, vamos a ello, Silvia Mucho ánimo para ti también Gracias Fabián Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bien ¿Quieres llegar a la final hoy? Por supuesto ¿Sí? ¿Tú crees que te vas a ganar en el bote? Hombre, se intentará Pues venga, vamos a intentarlo Ya han visto que se enfrentan en el programa con la misma ilusión que el primer día Les pondremos a prueba en las dos primeras rondas y en la definitiva ronda final Ya saben a qué han venido A llevarse el bote del programa Un bote que ya suma una cantidad, ¿eh? 15.810 euros Miren las caras Miren cómo se quedan 15.810 euros ¿Qué haría ellos? Madre mía De ellos dependen tener la oportunidad de llevarse el bote a casa Pero empecemos por el principio, ¿no? Vamos a empezar ya a jugar a la raya oculta Entramos de lleno en el concurso jugando a la raya oculta Los concursantes deberán ponerse modo detective Para encontrar los tres en raya ocultos en tan solo 60 segundos Ganarán 10 puntos por símbolo y 50 por tres en raya Ya saben que en su búsqueda se toparán con casillas sorpresas Así que muy atentos a esas casillas Porque ayer Rosa, por ejemplo, sufrió, mejor dicho Le vino bien a esa casilla de por dos porque ganó la primera ronda Nosotros aquí lo tenemos todo preparado y en casa seguro que también Así que vamos ya a jugar a la raya oculta Comenzamos ya, Rosa Vamos allá Pedimos tu panel Ahí está el panel Tiempo Cinco Dos Tres Seis Cuatro Cinco Ocho Uno Cuatro Seis Seis Tres Tres Siete Cinco Dos Ocho Cinco Tres Seis Dos Uno Cinco Cinco Cuatro Uno Dos Fin del tiempo 330 puntos Cuatro Fíguras de tres en raya Logrado completar Hoy ese por dos no te salió Pero muy bien jugado Vamos contigo, Luis Vamos Venga, ¿preparado, Luis? Sí Venga, vamos con tu panel Ahí está Tiempo Cinco Seis Tres Un Siete Cinco Seis Ocho Nueve Uno Cinco Cuatro Siete Ocho Nueve Uno Cinco Dos Uno Tres Seis Fin del tiempo Cuatro Fíguras de tres en raya 490 puntos, Luis En este caso a ti te vino el por dos Que te subió la puntuación Felicidades Vamos contigo, Silvia ¿Preparada, Silvia? ¿Sí? ¿Estás nerviosa? No ¿Con ganas? ¿Sí? Sí, sí Vamos, respóndeme Respóndeme, Silvia Que me tienes aquí Desolado ¿No quieres hablar conmigo? Sí, sí Ni me mira la cara Hombre, que vengo ya centrada No me mira Mírame un poco, Silvia Te estoy mirando Venga Vamos allá Tiempo Cinco Uno Dos Tres Cinco Cuatro Ocho Siete Nueve Cinco Uno Uno Dos Tres Tres Cinco Uno Nueve Ocho Siete Cinco Nueve Uno Uno Fin del tiempo Muy bien jugado, Silvia Cinco figuras de tres en raya Cuatrocientos puntitos ¿Estuviste ahí? Muy bien jugado Muy bien jugado Vamos contigo, Fabián ¿Preparado, Fabián? Preparado Venga Qué seriedad, Fabián Madre mía Hombre, serio, ¿eh? Donde los haya Estás concentrado, ¿no? Concentradísimo Lo entiendo Vamos allá Tiempo Nueve Ocho Siete Nueve Ocho Siete Nueve Ocho Seis Tres Nueve Ocho Y Seis Tres Y Seis Tres Y Tres Nueve. Fin del tiempo, exactamente misma puntuación. Hiciste cinco figuras de tres en raya, 400 puntitos, al igual que Silvia. Hacemos un recuento. Rosa, 330. Luis, 490. Silvia, 400 puntos. Por tanto, el ganador de esta ronda es Luis. Felicidades, aplauso para Luis. Que se oiga muy fuerte ese aplauso. Luis, ¿con qué símbolo quieres jugar? Me voy con las artes escénicas. ¿Te vas con Silvia? ¿Y con qué símbolo? ¿La X o el círculo? El redondo, el círculo. Venga, pues con el círculo le dice Silvia, ¿la X o el círculo? Yo le quería pedir opinión, pero me dio las opciones. Luis le pide opinión y Silvia dice, ¿la X o el círculo, mi niño? Una cosa o la otra. Solo había dos opciones. Claro. Muy bien, entonces van a jugar con el círculo Luis y Silvia. Rosa y Fabián van a jugar con la X. Lo tenemos ya todo preparado y estoy deseando ver si serán los círculos o las X los que se conviertan en los líderes de la segunda ronda. Vamos a jugar ya al tres en raya, pero antes le van a dar paso Luis y Silvia. Vengan por aquí a la tril, si son tan amables los dos. Pégate por aquí tú, Luis, y tú por ahí. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Vabor y estribor. A uno donde quiera. Venga, pégense en la tril. ¿Saben cómo le doy paso yo, no? ¿Saben esto que es jugamos al tres en raya? Sí. Venga, pues lo hacemos los tres. Venga. ¿Ganamos paso? Venga. Una, dos. ¿Lo digo? Sí, lo dice. Ah, vale. Lo dice. Pero pónganme, ella parece que me lo dice enfadada. Pero lo digo. Ay, perdón. Lo digo. Venga. Jugamos al tres en raya. Ya estamos en la segunda ronda. Luis Silvia, Equipo Círculo. Fabián Rosa, Equipo X. Luis, deportista. Sí. Le gusta mucho el deporte, ¿verdad? Sí, sí. Aquí a Don Luis. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, eh, Rafael. Qué frase hecha esa. Oye, ¿qué deporte practicas? El que más te gusta, vamos. El que más me gusta es el fútbol. Yo soy futbolero. Lo que pasa es que, ya te digo, el contacto me lesioné mucho y entonces me dediqué al ciclismo individual y no hay contacto. Vas tranquilo. Pero es duro, ¿verdad? Porque... Sí, sí, es duro, sí. Ya he hecho varias pruebas en todas las islas. O sea, que compite. Sí, 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 sí. Maravilloso, maravilloso. Pues desde aquí reivindicamos que se haga deporte porque, como digo, es importante y es bueno para la salud. Silvia. Hola. Hola. Hablábamos de los musicales en el día de ayer y tú ahora mismo estás haciendo un musical. Sí, estoy haciendo Los Miserables y viernes La Nueva Familia Adams. Guau, qué bueno. Oye, ¿y qué personajes haces en cada uno de los musicales? Bueno, en Los Miserables soy elenco, pero en La Familia Adams soy miércoles. ¿Eres miércoles? Qué guay. Oye, ya sabes lo que te vamos a pedir, ¿verdad? Me imagino. ¿Arrancas con algo? Bueno. Venga, te tienes que poner en el centro, vente. Vente por aquí, vente por aquí. Te pones aquí en el centro, ¿vale? Mirando así a las cámaras. Y yo te dejo a ti ya lo que... Vale. Pues cuando tú quieras, es tu turno. Vale. No soy conocida por mi gracia, yo más bien te puedo deprimir. No soy dulce, soy bastante agria. Mírame sonreír. Ahora de repente me emocionan videos de gatitos en la red. Vemos como todo se deforma. Sabemos bien el porqué. Me estoy saliendo del buen camino. Creo que me gusta o no me gusta. Me estoy saliendo del buen camino. Bravo, 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 bravo. Me acabas de dejar aquí, pero yo estaba así con la boca abierta. Y ya me iba a quedar contigo. Digo, adiós al programa y me quedo con ella. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya puedes ir a tu sitio. Vale. Pedazo de artista, ¿no? Sí, sí, sí. Aplausos a esa artista de nuevo, hombre, claro. Muy bien. Qué bueno. Y luego tenemos al chico formal, a Fabián, que es un chico muy formal. ¿Verdad, Fabián? Bueno, bueno. Y muy responsable. Y tan responsable que un día ocurrió algo en el carnaval de Maspalomas en la isla de Gran Canaria, en el sur, que, por cierto, qué carnaval, qué maravilla. Ayer me he encontrado muchas veces al cámara, a Aco, que le gusta mucho el carnaval. ¿Eh? Aco. Aco, madre mía. A Aco, a la cámara que ustedes están viendo. Le encanta el carnaval, pero vamos. ¿Qué te ocurrió en el carnaval de Maspalomas? Tierra, trágame. Pues yo estaba tranquilo bailando, porque a mí se me da súper bien bailar, ya se ha notado en los programas anteriores. Y claro, de repente como que veo un conflicto que se forma al lado mío y tenía miedito. Entonces fui a los agentes de la Policía Nacional a avisarles de que había un conflicto por ahí, que se pasaran y se echaran un ojo. Total, que yo me giré y pensaba que ellos iban a ir, porque yo les di la localización exacta. Me siguieron. Me siguieron como esperando que yo les guiara hasta el sitio. Claro que en el camino pasaron las carrozas y tal, y yo me puse a bailar. Me viro para atrás y los veo a ellos, mirándome así fijamente, como en plan, ¿qué hace? Y yo, y yo, ah, que me estaban persiguiendo. Bueno, lo importante es que Maspalomas es un lugar donde se pasa bien y Fabián se lo pasó en grande, eso es lo importante. Y Rosa, ahí mi Rosa, tienes una mascota, ¿verdad? Bueno, mascota, mascota, un personajillo que anda por ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Golfa. ¿Golfa? Sí, bueno, se llamaba Gofio porque pensé que era macho. Y cuando descubrí que era chica, pues la puse Golfa. Golfa, ¿y de qué mascota estamos hablando? Pues estoy hablando de ella. Es un erizo, ¿no? O una erizo. Una erizo, una erizo. Una erizo, madre. Una erizo, anda por allí, por el jardín. Qué bueno. De todas maneras, ella es muy independiente. Sí. Vive la noche y duerme el día. Pues vamos a poner una Golfa en nuestra vida, ¿no? Eriza, una eriza Golfa, en este caso, que es la eriza de Rosa. Nuestras parejas ya saben que deben tirar de conocimientos, imaginación y suerte para responder a las diferentes preguntas. Contarán con 25 segundos para contestar y 5 más en caso de rebote. Sumarán 20 puntos por símbolo y 100 por 3 en raya. La partida no terminará hasta que aparezca la bomba. Cuando la encuentren, ya saben que no habrá nada que hacer. La pareja con más puntos pasará a la ronda final y la que no gane tendrá que esperar a mañana. Así que, chicos, ¿estamos listos? Chicos, chicas. Pues venga, vamos allá. Jugamos ya el 3 en raya. Pues llega el momento de jugar. Luis y Silvia, Equipo Círculo, Fabián y Rosa, Equipo X. Pedimos el primer panel de la tarde de esta segunda ronda. Ahí está. Luis, Silvia, a jugar. ¿El 5? Sí, venga. Venga, vamos con el 5. A ver, preguntita. ¿Qué hizo con su primer Oscar, Meryl Streep, instantes después de haberlo ganado? Donarlo para una subasta benéfica. Romperlo contra una mesa. Olvidarlo en el baño. O regalarlo a Julia Roberts. Tiempo. Creo que enlace. Sí. C, olvidarlo en el baño. Bueno. ¿Seguro? Sí. Bueno. Venga, seleccionamos. ¿Te gustaría ganar un Oscar alguna vez? Hombre, sería un sueño. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería el discurso del Oscar? Ay, muchas gracias. Los sueños se cumplen, los genéricos. Y ya está. Y agradecimiento. Y me lo llevo a mi casa. ¿A quién se lo dedicaría? A mí misma, que el esfuerzo es mío. Muy bien. Venga, vamos a comprobar la respuesta. Correcto. Olvidó en el baño el Oscar. Tú lo no olvidarías en el baño, ¿no? No. Venga, vamos a colocar ese círculo en la casilla número 5. Felicidades. Fabián, Rosa, cuando quieras. 4. Vamos con el 4. ¿Cuál de los siguientes países tiene menos medallas olímpicas por habitante? Mongolia, India, Nueva Zelanda o Vietnam. Tiempo. Creo que en la India, porque es donde más millones de gente hay. Pero te dicen menos. Menos o por eso. Entonces, menos por habitante. Vale. B, India. Venga, seleccionamos la B. El razonamiento de Rosa, ¿cuál es? Pues como es menos medallas olímpicas por habitante y la India son muchos millones de habitantes, pues por eso. Por ahí. Vamos a comprobar si el razonamiento lógico de Rosa es correcto. ¡Correcto! Muy bien, Rosa. Muy bien, Fabián. X al canto en la casilla número 4. El 1, ¿no? Vamos, Luis. Silvia. Sí, el 1. Venga, vamos con el 1. Bueno, pues vamos. Vamos a ver si la A, desollinador. Venga, seleccionamos la A. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. La B, paseador de perros de famoso. ¿Te gustaría esa profesión, Fabián? No. ¿Y la de traga fuego? Esa sí. ¿Y la del piloto acrobático? No, tampoco. Tampoco. ¿Te quedas con la de traga fuego? Trag a fuego. Yo creo que a Rosa le pega más la del piloto acrobático. Sí. ¿Le gusta, no? La aventura. Sí, sí, sí. Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es paseador de perro famoso. Incorrecto. La correcta era traga fuego en un círculo, la que te gustaba, Fabián. La casilla, en este caso, queda liberada y es el turno del equipo X. Uno. Vamos con la casilla número uno. Napoleón. Ahí lo están viendo. Es uno de los mejores estrategas militares de la historia. Aquí le vemos como todo un emperador. Decían que era pequeño, pero matón. A ver si pueden con su pregunta. Vamos a descubrirla. ¿Qué juguete solía llevar encima Napoleón para combatir el estrés antes de una batalla? Un trompo. Soldado de madera. Un tirachinas. O un yo-yo. Tiempo. Pero bueno, un tirachinas. Sí, una de sato. ¿Eh? Una de sato. Es la C. Tirachinas. Dila tú. C, tirachinas. Seleccionamos la C. ¿Quién vería a Napoleón con un tirachina? Vamos a comprobarlo. Incorrecto, rebote de tiempo. Pues creemos que la B. Soldado de madera. Soldado de madera. ¿Tenías soldados de madera Luis de pequeño? No. Los clics de famóvil. Los clics de famóvil. Son de plástico. ¿Te gustaba más? Sí, yo creo que de madera no creo que ahí tuviera. Nada. Vamos a comprobar. Vamos, a ver. Incorrecto. La respuesta correcta era el yo-yo. Pues no sabía que existía en esa época. Era un arma que se utilizaba en Filimina durante muchos siglos. Se utilizó el yo-yo. Queda la casilla, por tanto, liberada y nos vamos con ustedes, equipo círculo. Pues insistimos en la uno. ¿Insisten en el uno? Venga. A base de insistir llega la recompensa. Completa la secuencia septillón, optillón, nonillón y decayón, diecillón, desillón o diezmillón. Tiempo. Yo diría si viene por séptimo, octavo, noveno, décimo, de sillón. ¿De sillón? Sí. Sí. La C, de sillón. ¿Seguro? No, pero es la que decimos. Seleccionamos la C. Tú eres más de sillón. Por el tema de séptimo, octavo, noveno, décimo. Entonces, de sillón. ¿Tú eres más de sillón o de silla? Yo soy de sillín. De sillín. Es verdad, tú eres más de sillín. Tú eres más de sillín. Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es de sillón. Correcto. Muy bien, chicos. Colocamos ese círculo en la casilla número uno. Vamos, equipo X. A nueve. Nueve. Aviso de bomba. Eso significa que ya la bomba está muy cerca. Por tanto, hacemos un repaso de marcadores rápidamente. 20 puntos para el equipo X, Fabián y Rosa. Para el equipo círculo, 40 puntos. Es decir, para Luis y para Silvia. Y todo por decidir. Fíjense que ahora mismo Fabián y Rosa van a elegir la casilla número nueve. Que lo que quieren hacer es intentar romperle el tres en raya al equipo círculo. Vamos a ver si lo pueden lograr. Primero seleccionamos casilla. Que es la casilla número nueve. Ahí está seleccionada. Y ahora sí vamos con la pregunta. ¿Qué o quién es Lady Bloom que se vendió por 15,9 millones de dólares en 2011? Un violín Stradivarius. Un caballo de carreras. Un fósil prehistórico. O el primer coche a motor de gasoil. Tiempo. Por coche. Vale. ¿Sí? O por un caballo de carrera. O venga. ¿Qué es el seguro? Sí, venga. La D. El primer coche a motor de gasoil. Seleccionamos la D. Y vamos a comprobar si el equipo equipa con gasoil o con gasolina y es capaz de romper ese tres en raya. Lo comprobamos. Incorrecto. Rebote tiempo. Seleccionamos la A. ¿Logrará el equipo círculo el primer tres en raya de la tarde? Vamos a comprobarlo. Correcto. Manos arriba, chicos. Manos arriba. Vamos que nos vamos. ¡Tres en raya! Felicidades. 160 puntos para el equipo círculo. 20 puntos para el equipo X. Pues vamos allá, Luis, Silvia. ¿Qué casilla eligen de este panel? El cinco. Vamos con el cinco. ¿Cuál es el título de la primera novela de Alexis Ravello en Paz Descanse? Publicada en 2006. Tres funerales para Eladio Monroy. Los tipos duros no leen poesía. Morir despacio. O bien, la estrategia del pequinés. Tiempo. Eh... Me gusta, pero bueno. Vale. No sé si me ha impresionado. Vale. Pues elegimos la B. Los tipos duros no leen poesía. Seleccionamos la B. ¿Eres un tipo duro, Luis? No. ¿No? Soy de los que pasan. ¿Lees poesía? No, leo novelas, pero poesía no leo mucho, la verdad. Bueno, no leo nada. ¿Y tú, Silvia? ¿Lees poesía? Eh... Bueno, sí, un poco. En el próximo recito harás poesía. Ay, muchacho. Vamos a comprobar si la respuesta correcta es los tipos duros no leen poesía. Incorrecto. Rebote, tiempo. La A. Tres funerales para el adiós Monroy. Venga, seleccionamos la A y comprobamos. Correcto. Muy bien. Equipo X. Colocamos símbolo en la casilla número 5. Ahí está esa X. Y además, ya saben que es el turno de ustedes. Cuando quieran. Tres. Vamos con el tres. Tres. Ven, te vacila un poquito, que a un niño me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres, mame, te ignoro lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora bien, tú ya sabes la verdad. ¿Cuál de las siguientes frases no la podemos encontrar en ninguna canción de Don Patricio? Aún sigo enchochado de ti. El mundo para cuando tú me besas. Tú no eres Cleopatra ni yo, César. Puse a casi todas mirando a Miami. Tiempo. La B y la A, la tengo que ver que sí la dice. Ahora la B no la tengo yo. Porque es muy antiguo. Y la B no sé. Pero le pega la C. O sea, le pega la B. La B, pues venga. La B, el mundo para cuando tú me besas. Seleccionamos la B. Vamos a comprobar si la respuesta correcta es el mundo para cuando tú me besas. Incorrecto, rebote, tiempo. D, puse a casi todas mirando a Miami. ¿Por qué te ríes? Oye, oye. Porque es para Cuenca, ¿no? La imaginación la dejo para ustedes yo aquí. Puse a casi todas mirando a Miami. ¿Será la respuesta correcta? Incorrecto. Tú no eres Cleopatra ni yo, César. Que es una canción de Bejo, otro artista canario, además. Vale. Que lo nombrábamos, creo, en el día de ayer con Pepe Benavente. Por tanto, queda casilla liberada y es el turno del equipo Sigo. El cuatro. Venga, vamos con el cuatro. ¿A qué alude el término? Atención. Cojondongo. Cojondongo. Plato veraniego extremeño. Juanete en el dedo meñique. Guiso de criadillas de buey. O calzón ortopédico medieval. ¿Cuál guiso diría la C? Yo, yo, la C o la... Porque es la más curiosa. ¿Eh? La más curiosa, la C. ¿Sí? Sí. Venga. Nos vamos por la comida. C, guiso de criadillas de buey. Venga, pues seleccionamos la C. Cojondongo. Rapidito, cojondongo. Vamos, probamos. Incorrecto. Rebote, tiempo. La B, Juanete en el dedo meñique. Toma ya. Toma ya. Comprobamos si la respuesta correcta es Juanete en el dedo meñique. Incorrecto. La respuesta correcta es Plato veraniego extremeño. Se considera un antecesor del gazpacho. Así que vamos ya con el equipo X, casilla liberada. Por tanto, elija. El 7. El 7. Vamos con el 7. ¿En qué famosa ópera está inspirado el musical de Broadway, Rent? Joder. La poema de Puccini. Carmen de Bicet. La traviata de Verdi. O la flauta mágica de Mozart. Tiempo. La traviata de Verdi. Y la flauta mágica de Mozart. Vamos con la tarribana. Pues, ¿qué le dices? Nada. La D. Venga. La D. La D. La flauta mágica de Mozart. Venga, seleccionamos la D. Comprobamos. Incorrecto. Rebote, tiempo. La A, la OEM de Puccini. ¿La tenías muy clara esa? Sí. ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Correcto. Correcto. Colocamos el círculo en la casilla número 7. Ahí está, después de ese rebote. Han conseguido 20 puntitos más en su marcador. Y es el turno de ustedes. 4, 8, el que quieras. El 4. El 4. No, ¿van con el 4? Bueno, sí. Porque ellos no pueden hacer nada. Continúen el refrán. A quien dices tu secreto. Ni idea. Que sea mudo o discreto. Das tu libertad y estás sujeto. Luego no pidas respeto. O bien, ya te tiene por completo. Tiempo. La D. No, yo diría A y D. Elige tú A y D. Ah, ya, a ver, ¿a quién dices tu secreto? O D. O D. Que sea mudo o discreto. Es que estoy en el principio. Yo creo. La A. La A. Que sea mudo o discreto. Seleccionamos la A. Vamos a ver si la correcta es que sea mudo o discreto. Incorrecto. Rebote, tiempo. La D. Ya te tiene por completo. Lo afirma, Fabián. ¿Tú crees que ya te tiene por completo y se sabe un secreto? Sí, seguro. Depende del secreto, sí. Vamos a comprobar si la respuesta correcta es... Ya te tiene por completo. Incorrecto. La respuesta correcta era... Das tu libertad y estás sujeto. No lo voy a decir nunca. Por tanto, casillas liberadas. La número cuatro. Y es el turno del equipo X. Cuatro. Vamos con el cuatro. Bomba. Ha salido la bomba. Ha llegado el momento... Mira, fuerte. ...para hacer el recuento de marcadores y saber quién se va a la final. En este caso, Fabián y Rosa, 40 puntos. Luis y Silvia, 180. Felicidades son los que se van directamente a la final. Fabián, Rosa, nos vemos mañana. Un beso para los dos. Luis, ¿con qué símbolo quieres jugar? Con el que tengo. Con el círculo. Círculo, sí. Silvia con la X. Y entramos en el momento álgido de nuestro programa. La pareja se divide y se enfrenta. Por el bote del programa, jugamos al cinco en raya. En esta ronda, los concursantes fueron solos. Cada uno tendrá 180 segundos para responder las 25 preguntas de sus respectivos paneles. En el momento que se equivoquen, no podrán hacerse con el bote del programa, aunque sí que tendrán la oportunidad de llevarse un dinero a casita. Con cada símbolo colocado, ganarán 10 euros y 50 más al formar un cinco en raya. El concursante que más dinero genere en su turno será quien se lleve lo conseguido a casa. El dinero del rival, ya saben, pasará a formar parte del bote del programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a... 15.810 euros. Luis, Silvia, vamos, que este es su momento. Mucha suerte y cuidado con los nervios. Jugamos ya al cinco en raya. Ahora sí, nos ponemos serios. Luis, Silvia, 180 segundos, 25 preguntas, 15.810 euros que se pueden llevar a casa. Dos cosas importantes. Primero, miren bien el panel. Miren por dónde pueden ir, la estrategia que es importante para hacer esos cinco en raya. Si no se sabe una pregunta, pueden pasar. No se precipiten. Porque así lo que harán es ir poco a poco analizando la jugada, que es lo que les dará el éxito. Así que Luis, Silvia, mucha suerte a los dos. Espero entregar el bote en el día de hoy. Luis, vamos contigo. Pedimos tu panel. Ahí está. Cuando tú me digas, comenzamos. Venga. Tiempo, Casilla. El uno. ¿En qué isla está Pedro Barba, La Graciosa o Lanzarote? La Graciosa. Correcto, Casilla. Dos. ¿Cómo se conoce comúnmente al saque de esquina en fútbol? Conner. Correcto, Casilla. Tres. ¿Quién dirigió los Gremlis, Joe, Dante o Bayona? Paso. Primera, dos preguntas acertadas. Luis, 161 segundos. Vamos contigo, Silvia. ¿Estás preparada? Sí. Vamos allá. Mucha suerte. Gracias. Tiempo, Casilla. Uno. ¿Qué país de Europa tiene la misma bandera que Tenerife? ¿Escocia o Gales? Gales. No, Escocia. ¡Ay, mierda! Claro, Escocia. A ver. Bueno, no pasa nada, Silvia. A ver, que me la sabía. No pasa nada. Vamos contigo, Luis. Vamos allá. Tiempo, Casilla. Seis. ¿A qué isla pertenece el Roque de Garachico? Tenerife. Correcto, Casilla. Once. Elemento con el que el director de orquesta guía a los músicos. Batuta. Correcto, Casilla. Dieciséis. ¿Qué mariposa diurna está considerada la más grande del mundo? La monarca. No. Alas de pájaro. No lo sabía. Por tanto, ambos tienen un fallo en su marcador. Silvia, 174 segundos. Hablando de ese fallo, ¿cómo te quedaste? Mal. Bueno, pero hay que remontar, hay que reponerse, porque esto continúa y queda toda una ronda por delante. Te queda muchísimo tiempo, ¿vale? Tiempo, Casilla. Seis. ¿Qué equipo de fútbol inglés tiene por himno oficioso you'll never go all alone? Manchester United o Liverpool. Liverpool. Correcto, Casilla. Siete. ¿La historia de la película El resplandor transcurre en un hotel o en un castillo? En un hotel. Correcto, Casilla. Ocho. ¿Qué mes del año tiene menos días? Febrero. Correcto, Casilla. Nueve. ¿Con qué banda se dio a conocer Enrique Bumburi, héroes del silencio o extremo duro? Extremo duro. No, héroes del silencio. A ver. Vale, tres preguntas acertadas para Silvia, 138 segundos. Silvia, Luis, 136 segundos. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Siete. ¿Qué plato francés con clara de huevo montada se traduce al español como soplo o aliento? Paso. Vamos contigo, Silvia. Tiempo, Casilla. Once. ¿Cuál es la uva blanca más cultivada en España? Paso. Vale, 127 segundos, Luis. Panel colocado. Jugamos. Tiempo, Casilla. Cinco. ¿Qué nombre de ave tenía la patada de karate kit? ¿La grulla o el flamenco? Gruya. Correcto, Casilla. Diez. ¿Qué nombre recibe una agrupación de cabras? ¿Jauría o rebaño? Rebaño. Correcto, Casilla. Quince. ¿Qué actor es más alto, Mario Casas o Javier Cámara? Mario Casas. Correcto, Casilla. Veinte. ¿Cuál es el siguiente número después del uno que empieza por un? Paso. Noventa y un segundos, Luis. Ciento treinta y dos segundos, Silvia. ¿Preparada? Bien. Tiempo, Casilla. Dos. ¿Cuál es la carrera olímpica de velocidad más corta, 10 o 100 metros? Cien. Correcto, Casilla. Doce. ¿De quién se separó Iñaki Burdán Garín en 2022, la infanta Cristina o la infanta Elena? La infanta Elena. ¡Ay, joder, tío! Cristina. Yo que estoy nerviosa. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Tranquila. Venga, vamos con Luis. Luis, noventa y un segundos. Tiempo, Casilla. Doce. ¿Cuántas islas hay en cada provincia de Canarias? Paso. ¿Vale? Vamos con Silvia. Silvia, perdón. Ciento catorce segundos. Tiempo, Casilla. Trece. Carmen, de Bisset. ¿Es una ópera o una zarzuela? Una ópera. Correcto, Casilla. Dieciocho. ¿Ortografía se escribe con H o sin H? Sin H. Correcto, Casilla. Veintitrés. ¿Cómo se llama la gitana de la que se enamora Cuasimodo en la película de Disney? Esperanza. Ay, mierda. Me lo sabía. Es que debería haber pasado. Esmeralda. Esmeralda, esmeralda. Esmeralda. Esperanza. Da más el tarot. Sí, es que yo me la sabía. Esperanza, gracias. Debería haber pasado. Vamos con Luis. 84 segundos, Luis. Tiempo, Casilla. 12. Cuatro. Correcto, Casilla. Trece. ¿En qué ciudad de la provincia de Cádiz nació Camarón de la Isla? Paso. Vale. Silvia. Venga. Venga, respira hondo. A los nervios ahí jugando. Venga, tranquila, tú respira hondo. Venga. Coge aire. ¿Nos vamos ya? Venga, tiempo, Casilla. 19. ¿Cómo se conoce a la ciencia encargada de calcular la edad de los árboles? Paso. 83 segundos para Silvia, 71 segundos para Luis. Máxima concentración, Luis. Tiempo, Casilla. 14. ¿Qué pesa más, una pelota reglamentaria de golf o una de tenis? Una de golf. Una de tenis. Una de tenis. Vamos contigo, Silvia. Venga. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. 20. ¿Qué número da el mismo resultado multiplicándolo por dos que sumándole dos? Paso. Vamos contigo, Luis. Tiempo, Casilla. El 20. ¿Cuál es el siguiente número después del uno que empieza por un? Un décimo. No, un millón. Un millón, vale. Un millón. Vale, ok. Un millón. Vamos con Silvia, 72 segundos. Tiempo, Casilla. 20. ¿Qué número da el mismo resultado multiplicándolo? Correcto, Casilla. 15. ¿Qué expresión se utiliza para referirse a la revista del corazón, papel satín o papel cuché? Paso. 57 segunditos tiene Luis, 59 segundos tiene Silvia. Y los marcadores muy ajustados, 80 euros Luis, 70 euros Silvia. Vamos contigo, Luis. Tiempo, Casilla. 21. ¿Cómo se llama la isla donde Gulliver descubrió a una raza de personas pequeñitas? Paso. Vale, vamos con el panel de Silvia. Vamos allá. Tiempo, Casilla. 16. ¿Cómo se llama el estadio sede del Club Deportivo Tenerife? Paso. En este caso era el Club Deportivo Tenerife. Vamos contigo, Luis. Tiempo, Casilla. 21. Lilliput. Correcto, Casilla. 22. ¿En qué ciudad se encuentra Baker Street, la calle donde vivía Sherlock Holmes? Londres. Correcto, Casilla. 23. ¿Cómo se llamaba la espada que el rey Arturo sacó de la piedra? Scalibur. Correcto, Casilla. 24. ¿Qué valet con nombre de utensilio de cocina podría considerarse un antecedente de Toy Story? Paso. Vale, 110 euritos ya que sumas en tu marcador, Luis. 26 segundos. 51 segundos. Silvia. Jugamos. Tiempo, Casilla. 16. El Leodoro. Correcto, Casilla. 7. ¿Cómo se llama el archienemigo de Mario? Bowser o Robotnik. Bowser. Correcto, Casilla. 24. ¿Dónde está situada la cresta ilíaca? ¿En la pelvis o en el cráneo? Paso. Vale. 26 segundos, Luis. Madre mía, ¿cómo está Héctor? 30 segundos tiene Silvia, 26 tiene Luis. 90 euros, Silvia. 110, Luis. Muy pegadito. Luis, vamos allá. Tiempo, Casilla. 25. ¿Por qué profesión son conocidas Naomi Campbell y Claudia Schiffer? Modelos. Correcto, Casilla. 24. ¿Qué valesco el nombre de utensilio de cocina podría considerarse un antecedente de Toy Story? Paso. ¿Qué valesco? Vamos con Silvia. ¿Preparada, Silvia? Tiempo, Casilla. Cinco. ¿Cuántos eran los enanitos de Blancanieve en la película de Disney? Siete. Correcto, Casilla. ¿Cómo se denomina el sonido que realiza el caballo? Paso. Paso. Vamos con Luis. 13 segundos. Tiempo, Casilla. 17. Vamos con el 17. ¿Cómo es el cristianismo? ¿Qué día descansó Dios? ¿El sexto o el séptimo? Séptimo. Correcto, Casilla. El siete. ¿Qué plato francés con clara de huevo montada se traduce en español como soplo o aliento? Nata. Suflé. 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 Suflé el que me dio a mí. Madre mía. 130 euros, Luis. Bien jugado. 100 euros. Silvia, 20 segundos para poder superar a Luis. Está en tus manos. Con 20 segundos puedes superarlo. Pero vamos. Estate atenta, concentrada. 20 segundos de infarto, ya les digo yo. Jugamos ya a tiempo, Casilla. Bien. Nos vamos con la 10. ¿Cómo se denomina el sonido que realiza el caballo? 25. Vamos con la 25. ¿Qué tiene Harry Potter en la frente? ¿Una cicatriz o un tatuaje? Una cicatriz. Correcto, Casilla. Tres. ¿Qué le debe decirle a la palmerita, el palmero que sube a la palma? Paso. Cuatro. ¿Quién fue la cantante? Lo subo al Twiz antes de comenzar su carrera en solitario. No medio tiempo. A más fin del tiempo. 120 euros para Silvia. En este caso que se van al bote. Y 130 euros que se lleva Luis a casa. Mañana más. Mañana más. Aco me dice que vamos a dar el bote. El cámara lo dice. Si lo dice él, mañana lo damos. Nos vemos. Aco me dice que vamos a dar el bote.